Y este domingo el gobierno de los Estados Unidos anunció que postergó las audiencias de inmigrantes no detenidos en los tribunales de inmigración debido a la expansión de la pandemia coronavirus. Después de mucha presión de los jueces, los abogados privados y los fiscales, el corte de inmigración dijo anoche a las 11 que van a cerrar los cortes solamente por los que tienen audiencias preliminarias que no son detenidos de hoy hasta el 11 de abril. Así lo anunció en su cuenta de Twitter la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración y mantendrá sus operaciones habituales en el resto de las audiencias, excepto en Seattle. El Tribunal de Inmigración tiene más de 1.1 millón de casos atrasados, según el Centro Transitional Records Access Clearing House de la Universidad de Syracauza en Nueva York. Y la suspensión de estas audiencias preliminares tendrá un impacto serio en la acumulación de trámites. Pero hay que tener presente la diferencia entre una audiencia con ICE, los Centros de Inmigración y el Servicio de Inmigración Ciudadana, USCIS. El abogado Baxter nos indica que USCIS continúa operando y nos dio la siguiente información. USCIS, el Centro de Servicio de Inmigración, sigue abierto. Si tiene citas de ciudadanía, de residencia, permisos de trabajo para tomar sus huellos, estos siguen abiertos y tienen que ir a estos. Esta mañana USCIS dijo que no debes ir si eres enfermo y vayas a su sitio de web para llenar una formita y mandarlos una nota que quieres poner un nuevo horario por su cita si eres enfermo. Pero todos los demás, nosotros como abogados, seguimos asistiendo con nuestros clientes a estas citas de inmigración. Pero lo que han suspendido son las reuniones de juramento por la ciudadanía. Han dicho que van a tener los juramentos privados el mismo día de la audiencia yendo adelante hasta que se aclara toda la situación con la corona. Sin embargo, el Servicio de Inmigración Ciudadana informó este lunes acerca del cierre de algunas de sus oficinas, lo cual podría crear un gran impacto sobre los inmigrantes que a menudo esperan meses para sus citas en este largo trámite. Además de los costos para la obtención de la ciudadanía estadounidense. Según el American Immigration Council en la oficina de USCIS de Seattle, el promedio de espera para una cita de naturalización es de un año y tres meses, en comparación con las oficinas en regiones menos pobladas, en donde solo llevan unos cuatro meses para la obtención de una cita. Y recuerde, se pospondrán todas las audiencias preliminares para extranjeros desde este lunes hasta el 10 de abril. Mi nombre es Camila Daza para Mundo Hispánico.